En instantes Pequeño Mundo Seguido por las tres mellizas en Cartoon Network Buenas noches a todos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Fred, ¿qué es eso? ¿Hay un momo monstruo en la casa? Por favor sacudan a Velma, está roncando otra vez No te pierdas a Scooby-Doo hoy a las 15.30 por Cartoon Network ¿Alguna vez te pasó que te sentiste un perdedor? ¿Un quemado perdedor? ¿Un aplastado quemado perdedor? ¿Un pobre aplastado quemado perdedor? ¿Un explotado pobre aplastado quemado perdedor? ¿Un atropellado explotado pobre aplastado quemado perdedor? ¿Y con dolor de cabeza? ¿No? Bueno, al coyote le pasa todo el tiempo Y tú lo puedes ver en la hora, Acme Sábado, a las 6 de la mañana por Cartoon Network No es fácil ser un genio El laboratorio de Dexter Hoy a las 12 por Cartoon Network Garfield Garfield Hoy a las 12 y media por Cartoon Network Hola, soy el alcalde, sí, el mismísimo alcalde de Saltadilla Y, co-protagonista de las chicas superpoderosas Quiero convocarlos a un maravilloso fin de semana a Cartoon Cartoons En el que yo seré su anfitrión El 19 y 20 de mayo no solo presentaré episodios de todos los Cartoon Cartoons Sino también el pre-estreno de Ship en la gran ciudad El nuevo y flamante Cartoon Cartoon Y recuerden, en las próximas elecciones voten lista 4 El alcalde para alcalde Adiós Fin de semana, Cartoon Cartoon 19 y 20 de mayo por Cartoon Network De las decenas de películas que se estrenan cada semana ¿Cuáles debe ver? ¿Cuáles debe ignorar? La respuesta es Ojo Crítico Un segmento semanal de Escenario Presentado por Juan Carlos Arciniegas Ojo Crítico califica las películas para que usted se oriente Ojo Crítico, con ironía y humor Lo bueno, lo malo y lo feo de los estrenos Cada semana en Escenario Por CNN en Español ¿Escucharon algo? ¿Algo así medio raro? ¡Las mejores! ¡Las únicas! ¡Las chicas superpoderosas! ¡Las mejores! ¡Las únicas! ¡Yo sé, yo sé! Es impresión mía o las cosas están empezando a calentar Gracias a... ¡Bandón! ¡Turbuja! ¡Y meñota! ¡El día! ¡Salvado! ¡Las chicas superpoderosas! Hoy a las 16 por Cartoon Network Hay algo aún más suave que es cierto Y que otros detergentes cremosos Es nuevo y más suave Es cierto Esos son 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 Por Neptuno. ¿Vale? 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 Cartoon Network, definitivamente el mejor lugar para cartones. ¡En instantes! Tom y Jerry, seguido por Los Picapiedras. Y esto es de cuando salvé a Piolín de unos terroristas armados. Me escapé tirándome de un edificio de diez pisos. Nada fácil, ¿eh? Y casi me olvido de esta cicatriz. Y de esta, y de este golpe, y de este otro. Todo esto lo tengo por salvar a Piolín de terribles criminales durante años y años. ¡Ey! ¿Dónde está la gracia? Este es un trabajo difícil y peligroso. Pero alguien tiene que hacerlo. ¡Uy! ¡Sí! ¡Alguien tiene que hacerlo! No te pierdas más que tus heroicos de las aventuras de Silvestre y Feliz. El sábado a las 6.30 de la tarde. ¿Qué está, niño? Digo, ya está bien. ¿Qué es lo que te propones? ¡Contesta! Yo soy un gavilón y tú eres mi gallina. Vas a venir quietecito o te voy a tener que pegar. El show de los Looney Tunes, protagonizado por Vox Body. El sábado a las 19 por Cartoon Network. No te pierdas un solo segundo de Pokémon de lunes a viernes a las 17 en Talismán. Solo por Cartoon Network. No te pierdas un solo segundo de Pokémon. ¡Suscríbete! Llegó Mr. Pops Crazy. ¡Una locura multicolor en tu boca! ¡Suscríbete! ¡Probá Mr. Pops Crazy! Y vos, ¿estás crazy? ¡Qué día! ¡Tu anito, tu risa diabólica está cada día mejor! ¡Gracias, Félix! ¿Mi grito estuvo bien? Otras veces fue más creíble. A ver, ¿más largo? Los nuevos cuentos de Félix el gato. El domingo a las 13 horas por Cartoon Network. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!